¡Gloria a Dios! Amén. El tema de hoy tiene un título como con un tinte religioso, que queremos quitarle ese tinte. Diga conmigo esta frase, a ver si la han escuchado alguna vez. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígalo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una frase que hemos escuchado y cuando uno oye eso, uno dice, ¡guau! Mateo 3, versículos 1 y 2, dice así la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generalmente se ha usado para enfocarse en dos cosas. Uno, en que el pecador deje su pecado y dos, en que viene un juicio. Así lo hemos entendido siempre, ¿no? ¿Sí o no? Pues nadie dice nada. ¿Lo hemos entendido así o no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces uno recibe en la mente la idea. Tengo que dejar el pecado porque viene un juicio de Dios. Ok. Eso es verdad. Hay que dejar el pecado y viene un juicio de Dios. Pero eso no es todo lo que encierra esta frase. Ni es el centro de lo que Dios quiso transmitir cuando le puso a Juan este enfoque en su predicación. Eso no es todo lo que trae esta frase. En la sentencia de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Habla indudablemente de salir del pecado. Pero no presenta salir del pecado como el fin de todo. Sino como el principio de todo. Arrepentíos, es decir, cambia lo que vienes haciendo porque el reino se ha acercado. Porque viene un nuevo ciclo para tu vida. El religioso siempre pensó que arrepintiéndose del pecado quedaba listo. Y resulta que no estás listo. Apenas estás preparado para comenzar a caminar. ¿Qué es el arrepentimiento? Se lo voy a definir como yo lo defino. Para mí el arrepentimiento es la aceptación del hombre. De su condición de separación y distanciamiento de Dios. Por el pecado que lleva dentro de sí. Hacia una nueva vida de sujeción a Dios. Entonces cuando decimos arrepentíos, estoy diciendo. Tú estás separado de Dios. No estás viviendo como Dios pide. Dios te está diciendo vuélvete a mí. Tú te vuelves a Dios y tu vida va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estén bien conectados conmigo porque lo siento como apabullados. Pare que les hubieran dado una madereada y lo que yo hice fue darle un cariño de fe poderoso para que avancemos al siguiente nivel. Ok. Existen dos tipos de arrepentimiento. El uno, el que está hablando Juan inicialmente ahí que es el arrepentimiento de pecado. ¿Qué es el arrepentimiento de pecado? Es cuando yo me doy cuenta, entiendo, acepto que no estoy haciendo lo que Dios pide y decido cambiar de rumbo. Pero hay otro que en la carta a los hebreos lo llame el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Son, es el decir voy a cambiar de hacer lo que hasta aquí he estado haciendo, bueno o malo, pero que para Dios es una obra muerta. ¿Por qué es muerta? Porque no procede del Espíritu. Lo que no procede del Espíritu es pecado para ti. Así que necesitamos entender que nos arrepentimos de haber fumado, de haber bailado, de haber rumbiado. Esas cosas no las hacemos los cristianos. ¿Y qué pasó? Nadie dice nada. ¿Tú a dónde estoy yo? Me arrepiento de beber, me arrepiento de maltratar a la mujer, me arrepiento de fornicación, me arrepiento de pornografía. Me arrepiento de todas esas cosas. Ese arrepentimiento de pecado. Pero hay otro arrepentimiento que no podemos ignorar, el arrepentimiento de obras muertas. Que fue la forma como conduciste tu vida según tu criterio. Que tal vez no ofendiste las normas y reglas de Dios, pero que proceden de tu yo, domesticado, que quiere ser el Señor de tu vida. Y entonces Dios a eso lo llama obra muerta. ¿Por qué es una obra muerta? Porque salió de un muerto. Así no dice la palabra. Muerto estaba en mis delitos y pecados. O sea, un muerto no produce vida. Un muerto produce olores nauseabundos. ¿Está hablando espiritualmente? No, porque están tan serios. Están como muy serios hoy. La palabra arrepentimiento, en términos etimológicos, en su origen griego, viene de la palabra metanoía. Diga conmigo metanoía. Diga, diga, no se preocupe que no es una vulgaridad, diga metanoía. Sí, porque miré que el otro es metanoía. No me digas así. La palabra metanoía significa cambio de mentalidad. Diga, sí, diga, cambio de mentalidad. Si metanoía es cambio de mentalidad, voy a hacerle una paráfrasis de la frase, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Literalmente tendríamos que decir, literalmente, cambia de mentalidad porque el reino de los cielos ha llegado. Metanoía. Después de estudiar un poco la Biblia, tratando de interpretar esa frase con la definición de metanoía, podríamos decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, sería más o menos, renuncia a tu pecado y a la mentalidad que lo originó y asume la mentalidad del reino por la presencia del Espíritu. Diga que está a su lado, no espabile que pierde la bendición. Hoy usted no puede estar pensando en los fríjoles y qué va a hacer ahora, el tin corto, si lo pido doble, doble. Eso no tiene que estar pensando, tiene que estar concentrado en lo que Dios le va a enseñar. Escúchame, cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios te está diciendo, deja tu pecado y cambia la mentalidad que te llevó a actuar como has actuado hasta aquí. Para que el reino de los cielos que ahora se revele, venga a tu mente y te dé la forma de pensar como el reino piensa. Tú no te puedes quedar en la mitad del arrepentimiento, ¿cuál es la mitad? Dejo de fumar, dejo de beber, dejo de rumbear, dejo de fornicar, dejo, dejo, dejo y no asumes la mentalidad del reino. El arrepentimiento no es una decisión momentánea que digo, dejo el pecado, no. El arrepentimiento verdadero anuncia una intención voluntaria de dejar el pecado, anunciando un cambio en mi mentalidad para construir una vida diferente a la que he construido hasta hoy. ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el reino de los cielos? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. El gobierno del cielo, ya hemos enseñado eso, es una monarquía, no es una democracia. Es una monarquía donde hay un rey, un rey que manda, un rey que no tiene senado, ni senadores que le pongan leyes, ni tiene que esperar que la mayoría le apruebe, no, es un rey, un rey habla y es ley. ¿Estamos de acuerdo? Ese rey dice lo que quiere y eso es ley simplemente para todos. Y voy a decir algo que a alguno le va a golpear, pero tengo que enseñárselo. Un rey no concierta con nadie, un rey no espera ser aprobado por nadie. Y lo que es más profundo, un rey no espera ser entendido por nadie. En el caso de los reyes humanos porque son reyes y ya, se acabó. En el caso de Dios por algo más sublime, no crea que él es un soberano que dice hacen lo que yo digo porque yo soy rey, no. Él te dice haz lo que yo te digo porque yo soy la verdad. Cuando yo te diga algo es porque es lo mejor, es lo perfecto. Así que vale la pena sujetarse a Dios porque sus leyes son perfectas y santas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Juan el Bautista es el que dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a mirar cómo presentó Juan este mensaje de arrepentimiento, de cambio de mentalidad, dejar el pecado y cambiar de mentalidad. Lucas 3, versículos 3 al 8, vamos a caminar por estos textos. Comencemos con el primer texto, dice Juan vino a preparar el camino del Señor. Eso es lo que dice Juan, escuchen lo que dice. Y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Ese bautismo que predicaba Juan era de arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Lo que Juan estaba diciendo es, cambia tu mentalidad. ¿Por qué? Porque es en tu mente donde se origina tu pecado. Podríamos tratar de que tú cambies tus acciones y tus costumbres, pero si no cambiamos tu mentalidad, tendríamos gente haciendo cosas buenas con perversión interna. Te tendríamos obedeciendo lo que dice la religión con un mar de maldad dentro de ti. Cuando Juan dijo arrepentido, se está diciendo cambien de mente. ¿Por qué cambiar de mente? Se lo repito, porque es en la mente donde opera el laboratorio de las acciones del hombre. Tanto buenas como malas. En lo que tú piensas está lo que tú haces. Lo que tú haces es el resultado de lo que tú estás pensando. Dios no solo quiere saldar la cuenta que tú tienes por tu pecado. Dios quiere cambiar tu mentalidad para que tu vida sea mudada a la imagen y plenitud de Cristo. Si tú no cambias tu mentalidad, así dejes de practicar las cosas que Dios condena, estarás siendo limpio para Dios, pero serás totalmente improductivo, porque dentro de ti hay una mente oxidada que fue la que produjo el fruto. Tú estás cortando el fruto de un mal árbol y estás dejando la raíz contaminada. Dios necesita no solo quitar el fruto, sino arreglar el origen, el origen que es tu raíz. Dios necesita que cambiemos de mentalidad. Y nadie más dijo amén. Poder. El versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ¿qué dice? Voz del que clame en el desierto. Oígala lo que está diciendo Juan de cómo está escrito en Isaías. Oígala voz, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Diga conmigo esa frase, preparad el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? Dejemos de ver la parte histórica que Juan preparó para que Jesús predicara, pero estamos hablando del arrepentimiento. ¿Cómo prepara el camino Dios para que Jesús pueda venir a cambiar tu vida, a cambiar tu fruto, a cambiar tus generaciones, a cambiar tu casa? ¿Cómo? Se prepara el camino cuando te arrepientes. El arrepentimiento prepara el camino. Repito, el arrepentimiento no solo de negarme al pecado, sino de cambiar de mentalidad. Jesús no va a poder hacer en ti lo que tiene que hacer hasta que tu mente no pierda el bloqueo que tiene de tu vida pasada. Hasta que no dejes que tu mente sea renovada por Dios, no se producirá el fruto que Dios está esperando. El camino se prepara arrepintiéndose, es decir, cambiando de mentalidad. Hay gente que pasa en una iglesia evangélica 30, 40, 50 años, dejaron el pecado, dejaron de beber, pero son los mismos oxidados e inertes espiritualmente de siempre porque dejaron el pecado, pero no cambiaron su mentalidad. El camino del Señor no está preparado. Ellos no entienden. Usted le habla de lo que Dios va a hacer y ellos están tapados. Ellos tienen los conceptos primarios, los tienen metidos. Estén en un rayón en su disco duro que ni Cristo se lo va a quitar porque para preparar ese camino hay que primero cambiar de mentalidad. El camino del Señor se prepara para que Él venga. Diga conmigo que Él venga. No hablamos de que venga para pagar nuestro pecado solamente, sino que venga para desarrollar la vida abundante que Él prometió. Usted está muy callado hoy. ¿Sí me está entendiendo o vuelvo a empezar? ¿Estamos bien? Escúchame, hijo. Dios quiere que Jesús desarrolle toda su vida en ti, pero para eso tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Dejar tu pecado y cambiar tu mente. Entender que tú no eres más sabio que Dios y que sólo cuando tú desalojes el reinado de tu propio pensamiento y permitas que el Espíritu traiga el pensamiento de Dios a ti, tu vida será cambiada. De lo contrario, cambiarás de religión, pero no cambiarás de vida. Versículo 5. Estamos hablando de lo que Juan cita de Isaías. Todo valle se llenará, se rellenará, perdón, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Mire el resultado de un arrepentimiento genuino, de un cambio de mentalidad. Cuando tú cambias de mentalidad por un arrepentimiento genuino, tu vida comienza a perder los desniveles y comienzas a nivelarte en los propósitos de Dios. Aquí estabas por allá, Dios te nivela. Por aquí estabas muy abajo, Dios te nivela. Comienzas a ganar estabilidad en tu vida. No eres esa gente que fue a un culto de un son y milagro. No hay poder, sale lleno de gloria, me hablo a los tres días, está caído. O los otros que están deprimidos, no quieren ni vivir, que ni el pastor me llame, que no lo voy a recibir. A los dos días los invita a tomarse la cerveza y ¡Aleluya! ¡Estoy bien! Diga conmigo desequilibrio. Dígalo así, desequilibrio. Nuestra mentalidad es el resultado de lo que somos nosotros hoy. ¿Quieres arreglar tu vida? Arregla tu mente. Estoy hablando de un principio elemental, o sea, entrega tu pecado y arregla tu mente. Si no cambias tu forma de pensar, tu vida no va a cambiar. Podrás aprender a simular haber cambiado y solo producirá. El aplauso de los religiosos que te ven con una carga profunda en tu corazón de saber que la pantomima que haces de hombre y mujer feliz es mentira. Versículo 6. ¿Seguimos bien? Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Oigan lo que decía Juan. Oh generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hicieron los judíos cuando vieron que Juan decía arrepentidos que el reino de los cielos se ha llegado? Todos se iban al río, bautízame yo quiero ser santo. Para dar un testimonio público de cambio, para no quedarse fuera de la ola del modernismo que estaba entrando con Juan. Y entonces Juan viene y le dice, ey a ustedes ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? La religión se contenta con que tú huyas de la ira, pero no se ocupa de dar frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el fruto digno de arrepentimiento? Quite la palabra arrepentimiento y póngale significado técnico. Cambio de mentalidad. Haced frutos dignos de cambio de mentalidad. De nada sirve que pases al río y te bautices y digas que eres bueno ahora si tu mente sigue siendo la de un pariseo que siempre ha sido. Es lo que Juan les está diciendo. Tú necesitas es cambiar el fruto de tu vida. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. No pienses que un rito religioso así sea aprobado por Dios te va a dar el pase para la excelencia. Tú necesitas entender que aunque cumplas con el rito, si no cambias de mente, seguirás igual que antes. La religión nos pone unas vendas. Y nos enseña que haciendo cosas todo va a cambiar. Mientras no cambies de mente puedes hacer todo lo que la iglesia evangélica dice y lo que la Biblia dice y no pasará nada contigo. Y mire lo que dice, le va a meter a Abraham ahora. Mire lo que dice Juan. No comenceis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre porque os digo, dice Juan. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a bautizar y Juan le dice, ¡Eye, usted es quien le enseñó a vivir de la ira venidera! Usted ni es cambiar de mentalidad, religiosos. Entonces como Juan sabe que son religiosos, él ya sabe con qué le van a responder. Con que son hijos de Abraham. Entonces Juan se les adelanta, no me digan que son hijos de Abraham porque si fuera por hijos Dios levanta hijos de piedras. Cuando tú y yo no tenemos un cambio de mentalidad, ¿sabe a qué recurrimos? A la tradición religiosa. Aprendemos las fórmulas. Aprendemos la Biblia. Aprendemos las doctrinas. Y las citamos para que la gente crea que hemos cambiado. No has cambiado. Has aprendido conceptos. Pero tu mentalidad sigue siendo la del mismo fariseo de siempre. Y dedito, diga, ya, ya. Oye, hoy me siento como que esta gente dice, espere que salga que yo lo cojo. Cuando no tenemos la osadía de comenzar a cambiar nuestra forma de pensar, recurrimos a la tradición, a la historia, a la doctrina. Somos hijos de Abraham. En esos casos en que decimos, somos hijos de Abraham o somos tal religión o yo soy cristiano o yo soy, yo soy. Todo eso que decimos, lo único que estás confirmando es yo soy una piedra que Dios no ha podido quebrar. Porque la religión solo es una excusa para no atender el llamado a la excelencia que Dios te hace. De nada sirve que seas hijo de quien sea, de tu santísima madre, si no cambia de mente. Diga que está a su lado, recibe ahora mismo pequeño, dígaselo así con cariño. Podemos tener el conocimiento de quien es Abraham, pero no tenemos la fe de Abraham. ¿De qué me sirve saber todo el contexto religioso si no tengo la efectividad de lo que Dios viene a decir? Es decir, somos gente llamada por Dios, pero sin la capacidad de la religión. De salir de Ur de los caldeos y de nuestra parentela. Queremos, sí, somos hijos de Abraham, pero queremos vivir en Ur. Queremos vivir en nuestra parentela, es decir, yo me entrego a Cristo, pero esta es mi vida. Yo me entrego a Cristo, pero así pienso yo. Yo me entrego a Cristo, pero así educo a mis hijos. Yo me entrego a Cristo, pero así manejo mis finanzas. Está bien, Dios te llama. Yo le pregunto, si Abraham no sale de Ur de los caldeos, hubiera recibido la promesa. No hubiera pasado nada con él, tanto que él salió y se fue con su familia. Y llegaron al primer pueblo y apenas llegaron con su familia, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja tu parentela. Y le tocó que dejar su parentela. Y se fue con un sobrino porterco. Y cuando el sobrino, Dios los enriquece a los dos, y el sobrino comienza a tumbarlo a él, a robarle y a dársela de vibaracho con el tío. El tío entiende que ese sobrino es un problema, es un pegostre que el diablo le puso para detenerle la bendición. Y cuando el sobrino sale y se va, le dice, vaya, coja camino usted. Y cuando se queda solo Abraham, es que Dios viene y le dice, ahora, levanta tus ojos y mira la tierra, porque toda te la he dado a ti. Es decir, Dios te puede dar promesas de gloria, mientras tú no tengas la capacidad de cambiar de mentalidad. No podrás tener lo que Dios te ha prometido. Y te vas a frustrar. Van a pasar 40 años en la iglesia, hermano, yo llevo 40 años sirviendo al Señor, aleluya. Y se te va a ver la amargura por dentro. Porque en el fondo tú estás pensando, Dios no me cumplió. No, Dios sí te cumplió, eres tú el que con tu mente tapada y de piedra, no dejaste que Dios te formara. Un aplauso al Señor que los noto tensos hoy. Mientras no salgas de tu tierra y de tu parentela, de tu jur de los caldeos, no habrá fruto de Dios en ti. Mientras no cambies tu mentalidad, tu vida no va a cambiar. Así hayas hecho la oración de fe y asistas a Maranata, Toronto. Te puedes escuchar todos los mensajes de Papá Naún. Te puedes devorar los míos si quieres. Poner una fotito de Papá Naún en tu casa. Todo eso lo puedes hacer. Si no cambia de mentalidad, diga que está a su lado, no ha pasado nada. Ok. Hay una frase que ha hecho carrera y que es muy disciente. Esta frase todos la hemos escuchado. Diga conmigo, mentalidad de reino. Diga, mentalidad de reino. No se olviden que dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha llegado. Es decir, arrepentido, metanoía, cambia tu mentalidad porque el reino te trae una nuevamente. ¿Qué es la mentalidad de reino? Una frase muy cacaraqueada. La mentalidad de reino se la voy a explicar tranquilamente, para que no le botemos corriente filosófica a eso. ¿Qué es la mentalidad de reino? No es otra cosa que estar bajo la sujeción del Espíritu Santo. Ese espíritu conoce lo profundo de Dios y se lo transmite al creyente. Y hace que el creyente sea sujeto al gobierno y la dirección de Dios. Eso es la mentalidad de reino. Mientras no estés controlado por el Espíritu Santo, puedes saber las máximas que quieras. Puedes aprender toda la teología que quieras. Puedes tener toda la experiencia religiosa que quieras. Y no eres alguien de reino. Alguien de reino es alguien que entiende que el reino se mueve bajo el conducto de la autoridad del Espíritu de Dios. Sin comentarios, les leo este texto. Primera de los Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudilla en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten que la mentalidad del reino es un asunto donde Dios por el Espíritu te revela su voluntad a tu vida. Catorce, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Oiga la pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escúchame esto. La mentalidad del reino no es poseer ideas de superación humana que aventajen a otros. La mentalidad del reino está basada en principios operados en amor y santidad para que sean realmente productivos. Mentalidad del reino. Te veo a ti como una cucaracha y yo soy el que se... Te ayudo. Yo soy el que puedo. Una persona con mentalidad del reino se llena de amor. Se llena de sujeción a Dios. Sujeción al Espíritu. Y en esa mentalidad la mente de Cristo opera en él. ¿Alguien dígame? Ok. Se nos apago este monitor. La mentalidad del reino. Escúchame esto. Escúchame esto. Esto es importante y yo espero quebrarte muchas cosas de tu cabeza. Para eso estamos aquí. Dígale así con confianza. Rubén, para eso estamos aquí. No, pero diga el nombrecito. Rubén, para eso estamos aquí. Escúchame. La mentalidad del reino no es una fórmula mágica para hacernos ricos, importantes, influyentes y señores de los débiles. Esa no es la mentalidad del reino. ¿Sigo? Está como acalambrado. La mentalidad del reino es la actitud de pecadores arrepentidos transformados por el poder del Espíritu Santo a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sigo? La mentalidad del reino no es un negocio multinivel, donde tú inviertes y recibes. No, esta gente está muy callada. ¿De qué pasa? Pero, ¿será que no me están oyendo? Un, dos, tres, cuatro, probando. ¿Lo repito? Sí. La mentalidad del reino no es un negocio multinivel. Es más. Ese es un principio muy faraónico, tomando las palabras de Papá de Aún. Porque es un sistema piramidal, donde tú terminas siendo el señor de otros, y ese no es el objetivo del reino. En el reino tú eres el que se humilla para que otros puedan crecer. La mentalidad del reino es entregarnos por completo al amor de aquel que nos amó primero. Y que un día nos pedirá cuenta por lo que hicimos con ese amor que nos ha entregado. Eso es mentalidad del reino. Yo no puedo creer que tú tengas mentalidad del reino si no sabes amar. ¿Mentalidad de cuál reino? ¿Será el reino de las tinieblas? ¿O del reino de los odios? ¿O del reino de las venganzas? ¿De cuál reino? El reino de los cielos es una mentalidad de amor, profundo amor. La mentalidad del reino es vivir y caminar cada día y en cada circunstancia bajo las promesas y mandamientos de Dios que nos alejan del pecado y que con la obediencia nos aseguran paz, éxito y salvación. Eso es mentalidad del reino. Todo lo demás es humano. Quiero contarles ahora siete áreas rápidamente que debes cambiar en tu forma de pensar para que en verdad te arrepientas y el reino venga a ti. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pues si se ha acercado déjalo entrar. ¿Qué ganas con que se acerque si tú no veas que se mete en ti? Siete áreas de tu mente que debes cambiar. ¿Cuántas quieren conocer? Ok, vamos con la primera. Cambia tu mentalidad sobre quién es Dios. Mientras tú no tengas una idea clara de quién es Dios, no podrá haber un cambio en tu vida. Te recomiendo. Trata de estudiar la Biblia para conocer a Dios. Pero te recomiendo estas características que son muy importantes para tu vida. Olvídate de las ideas preconcebidas de Dios respecto a su santidad, a su amor, a su misericordia, a su justicia y a su inmutabilidad. Se lo voy a debaratar despacio. Para poder que tu vida cambie, para que venga un arrepentimiento real, una metanoía en tu mente, un cambio real, tú tienes que conocer a Dios realmente quién es como Dios santo. No santurrón, sino santo. Porque el religioso tiene un Dios santurrón. Un Dios que con... Aleluya, esos ojos así como... Pero al final traicionamos los principios. Ese no es el Dios que te puede cambiar de vida. Dios es santo. Segundo, Dios es amor. Él te ve como un hijo. Mientras tú no te enteres que Él es tu papá, no podrás entender los propósitos que Él tiene contigo. Él no tiene propósitos con una oveja de una iglesia, Él tiene propósitos con los hijos. Tú eres oveja de este ministerio, pero Él es tu papá. Segundo, tienes que mantener claro quién es Dios respecto a su misericordia. Él es profundamente misericordioso. Tú no puedes olvidar eso ni un solo instante de tu vida, porque o si no tu mente va a crear mecanismos para huir de su amor. Tienes que saber quién es Él en su justicia. Él es un Dios justo. Tú siembras y recoges. Y recoges con amor. Sea mucho, sea poco. Si es de la carne, recoges. Y la justicia de Él te permitirá recoger. Para que aprendas y no vuelvas a sembrar la semilla de corrupción que has sembrado. Y si siembras en amor, recogerás abundantemente y su justicia te hará partícipe de lo que tú has sembrado. Y el último punto que me parece, hay muchos puntos respecto a Dios, pero este punto es muy importante. Tú nunca olvides que Dios es inmutable. Tampoco una grosería. Inmutable significa no cambia. Diga conmigo, no cambia. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, pero nunca pienses que Dios va a cambiar. Él no va a cambiar. Todos los días tú te levantarás con diferentes estados de ánimo, con diferentes problemas, con diferentes retos. Pero el Dios que está contigo siempre es el mismo. Siempre estará con los brazos extendidos, siempre estará para ayudarte, siempre será un Dios santo. Nunca creas que Dios te va a decir, bueno, esa fornicacióncita pues te la tolero pues porque ser hoy. Te has manejado bien. No, eso nunca lo va a hacer. Él no va a cambiar. Él es Dios y siempre es igual. Ahora, eso le da miedo al pecador, pero a los que queremos caminar en santidad nos da mucha seguridad. O sea, yo proyecto mi vida dentro de 50 años. Yo no sé dónde voy a estar, pero sé que Dios será el mismo conmigo. Me va a amar toda mi existencia. Es más, cuando yo entre en valle de sombra de muerte, no temeré mal, alguno le estará conmigo. Promesas maravillosas. Diga que está a su lado. Cambie su mentalidad sobre quién es Dios. Si usted no sabe quién es Dios, usted está en un problema para desarrollar su vida espiritual. Hay que cambiar la mentalidad. Dos. Cambia tu mentalidad sobre quién eres tú en Dios y para Dios. Mientras tú no sepas quién eres en Dios y para Él. Tú te verás como una cosa rara en el universo. Comenzarás a buscar modelos. Te verás como una proyección de tu papá o de tu mamá o de tu cultura. Empezarás a crecer y vas a pensar que eres la proyección de Michael Jackson o de Juanes o de Shakira. Porque no tienes la idea de quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios diseñado por el cielo con propósitos específicos. Tienes que valorar la obra que Jesús hizo en la cruz. Él fue a la cruz no para hacer una religión en la que tú vayas y te sientes cada domingo. Él murió en una cruz para darte una identidad eterna. Y que tú puedas vivir todos los beneficios del cielo en tu vida hoy. Esa frase de Jesús en la cruz del Calvario, consumado es, significa que todo fue pagado. Eres un hijo de Dios, eres amado y te voy a dar otra frase más brava todavía. Eres la razón del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Él murió fue por ti. No te escondas en la multitud, que Él murió por todo. Sí, por mí, por mí murió, por mi pecado. Soy razón de su amor. Se los he explicado. A Dios le pusieron una balanza y dijeron, ¿qué prefiere, Jesús o Rubén? Y Dios dijo, déjame a Rubén, mate a Jesús. Ahora no es porque Dios lo desprecie, es porque sabía que en Él estaba el poder para vencer la muerte. En mí solo está el poder para pecar. ¿Qué hizo Él? Dijo, déjame a Rubén, yo lo cuido y tú ve y muere. Muere y sufre tú para que Él pueda estar conmigo. Y Él se levantó de entre los muertos y ahora yo tengo acceso al cielo. Soy un hijo de Dios y ese Señor que murió por mí es mi hermano mayor, al que le voy a rendir mi vida. En sacrificio y amor. Una frase que hizo carrera por ahí en internet en Colombia con un político que lo fue a parar la policía y dijo, usted no sabe quién soy yo. Mira al que está a su lado, mírelo así y dígale, usted no sabe quién soy yo. Y usted lo mira y le responde, usted tampoco sabe quién soy yo. Cuando tú entiendes eso, dejas a un lado tus complejos raciales, culturales y de tu pasado y de tu goodwill. Que yo estudié, que yo soy, que yo soy, que... Ay, esa es la frase del que no sabe quién es. Porque el que sabe quién es, ¿para qué se va a hablar bobadas de lo que fue o es en el mundo? Si sabe que el que está al frente es lo mismo que Él es. Somos iguales en Cristo. Sí, pero que yo fui a una universidad, estudié siete carreras. Ok, eres más deudor que el otro que no pudo. Pero en Cristo los dos son iguales. Y el que tenga un espíritu más fuerte llega más lejos que el otro. No el que tenga más carreras. Tú eres una persona sin estudio, lleno de fe y va a avanzar y a superar a los estudiosos del mundo. Porque no es por fuerza ni por ciencia, es por mi espíritu dicho el Señor. Tercero, diga, cambia tu mentalidad sobre el propósito de tu vida. Muchas veces o generalmente el ser humano pasa por la tierra sin saber para qué vino. La vida es como, de esa forma como la ven muchos, es como una macabra experiencia. Nacer para sufrir, aprender a vivir y cuando aprendes se te acaba el tiempo y te despachan. Y enseguida te piden cuenta por lo que hiciste cuando ni siquiera tuviste el adiestramiento para hacerlo bien. Porque estuviste en las manos de otros que tampoco sabían adiestramiento. O sea, tus padres llenos de pecado enseñándote a vivir a ti bien. Imagínese, eso lo dijo David, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué esperanzas tengo? La única esperanza es que Dios aparezca en mi camino y me diga para qué estoy vivo, para qué me dio la vida. Escúchame hijo, grábate esto en tu corazón. Tú no eres un accidente en la vida. No es porque el caucho le rompió a tu papá que tú estás aquí. No es porque tu mamá no se tomó la pastilla. Tú eres alguien con un propósito eterno. Tampoco eres un número en el crecimiento demográfico del mundo. Tú eres un tesoro y tu vida es un tesoro que debes cuidar y valorar para ponerlo al servicio del reino de los cielos. Dígale a quien está a su lado. Cambia tu mentalidad. Sobre el propósito de tu vida. Escúchame, si tú no sabes cuál es el propósito. A veces uno ni sabe cuál es el propósito, pero si uno sabe cuál no es el propósito, ya va bien. Yo les comenté que cuando yo iba a empezar el ministerio, todo me fue mal. Me robaron la moto, me quedé sin nada. Y dije, me tengo que ir a trabajar. Llamé a un amigo, conseguíme un trabajo. Me dijo, presentate mañana. Sí, señor, listo para el trabajo. Y esa noche, esa madrugada, mientras oraba, el Espíritu Santo me dijo, ah, o sea, buen negocio el tuyo. Yo te saco de la droga para que te vas a trabajar contabilidad. Te felicito. Buen trabajo. Ese día yo no sabía todo lo que Dios tenía conmigo, pero sí me enteré que Dios me había sacado de la droga, que me había escogido entre seis millones de drogadictos que había en Colombia en ese momento para hacer un trabajo, no para irme a un escritorio. Y no hay nada malo en ir a un escritorio. Pero Dios tenía un propósito. A partir de ahí entendí que mi camino no sabía por dónde era, pero sí sabía por dónde no podía entrar. Y comencé y aquí voy caminando. Pero Dios te va a decir lo que tiene para ti. Tú tienes que cambiar la mentalidad sobre por qué estás vivo, por qué existes. Tú no vives para hacerte viejo. Esa no es la razón de la vida. Ni vives para levantar hijos, ni siquiera porque los hijos se te van a ir. Tú vives con unos propósitos eternos y de gloria. Dios te mandó a la tierra a afectar el mundo. Tu presencia tiene el poder de afectar el mundo que te rodea. Donde tú te paras hay un poder de Dios intrínseco en tu vida. Tú eres luz para el mundo. Tú eres sal para la sociedad. Dios te ha hecho tan influyente que tú todavía no te lo crees. Una oración persistente tuya puede salvar un alma del infierno. Una oración persistente tuya puede salvar un matrimonio. Una oración persistente tuya puede tumbar un gobierno. Díganme a los de Venezuela. Usted no sabe lo que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cuarto. Cambia tu mentalidad respecto a lo que puedes hacer y lograr. Uno se va conociendo humanamente y uno dice esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero aparece Jesús y te dice ey, 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 ey. Metanoía cambia la mentalidad. No digas que no podrás o que yo estoy contigo. Así se lo dijo el profeta. No digas que no puedes, que no irás, porque a donde yo te envíe irás. Porque no dependemos de tu capacidad. No dependemos de tu poder. No dependemos de que tú lo entiendas o no lo entiendas. Tú dependes de que yo lo ordene, dice Dios. Si yo lo ordeno lo vas a hacer. Porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tú estás hecho para cosas grandes. Tú crees que Dios perdió la salvación de Cristo para hacer de ti un cristiano normal de iglesia perdido en una religión que no da fruto. No, Dios te hizo para cosas grandes. Solo inténtalo. Solo cree. Solo avanza. Solo disponte. Y Dios te va a respaldar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y estos días llevo unos dos meses que el Espíritu me va dando. Y me va dando sobre eso. El texto que dice la palabra. Que por las maravillosas promesas de Dios somos participantes de la naturaleza divina. Eso para mí es una cosa grandiosa. O sea, Dios está diciendo si tú crees Rubén en las promesas que yo he dado en la Biblia la naturaleza divina está en ti. ¿Cuál es la naturaleza divina? Tengo el poder para ser santo. Tengo el poder para ser justo. Tengo el poder para ser inmutable. Tengo el poder para amar. Tengo el poder para ser misericordioso. Tengo el poder para salvar. Para libertar. Para ayudar a otros. Pero hay que cambiar la mentalidad. Tú puedes hacer todo lo que Dios le dé la gana de decir que tú vas a hacer. Dios no depende de tus complejos. No fue lo que tu mamá te dijo lo que Dios determina que tú vas a hacer. Torpe, tarado. Salió igualito al papá. Si yo fuera niño a esa edad con sabiduría y dices, sí, igualito a mi papá Dios. No, hubiera salido al papá de la tierra estaba mal, pero salió igualito a mi papá del cielo. Y se lo digo a los que enseñan los muchachos. Cuando un muchacho, alguien le diga, salió igualito al papá y le diga, el papá soy yo. Para que me mire a mí, pueda trabajar como Dios nos dice que debemos trabajar. Creyendo y confiando en lo que Dios ha dicho que haremos. Usted va a poder hacer cosas grandes. Usted no fue diseñado solo para hacer limpieza y no tengo nada contra el que hace limpieza. Bendigo a todo el que haciendo limpieza ha levantado a su familia. Los bendigo con amor. Pero estamos levantando una generación que va a llegar más lejos. Que va a hacer cosas grandiosas. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Cuando llegas a una empresa y te dicen, va a hacer limpieza, claro que voy a hacer limpieza. Pero, ¿cuál es la mentalidad? ¿La de un haciador o la de un embajador del reino? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué pasa? ¿Mande? ¿Con esa gachadita así como de bobo? ¿Mande? No, no. ¿No mande? ¿A dónde la paso? Yo se la paso con mucho gusto y se la paso con dignidad porque soy un hijo de Dios. En un proceso de exaltación, Dios va a glorificarse en mi vida y lo voy a hacer. Y como se los he enseñado, si se descuide el jefe, termino yo de dueño de la empresa. Descuídese para que veas lo que le pasa. Que detrás de esta manito que está empujando la vación está la mano de Dios que está empujando a un hombre a una gloria superior. Tenga cuidado. No se engañe con lo que ve. Un pobrecito pastor de ovejas insignificante. No se veía como nadie importante para el pueblo hebreo, pero detrás de ese rubiecito chiquito que no era capaz de cargar la armadura, había un valentón. Que iba a acabar con un gigante. Porque la fuerza tuya no está en tu capacidad humana, sino en saber quién está contigo. Y si él está contigo, ¿quién contra ti? Al que cree todo lo es posible. El problema tuyo no es de posibilidades, sino de fe. Créelo y lo harás. Cinco. Cambia tu mentalidad respecto al dinero. Tenemos una idea del dinero equivocada. Unos porque son demasiado ambiciosos, creen que el dinero es todo y solo se enteran de que no es todo cuando tiene un hijo enfermo y el dinero no les alcanza para sanarlo. Cuando piensan que el dinero es todo y la mujer termina mirando a un vecino porque aunque tienen dinero, la mujer tiene otras expectativas que usted no le suple. pasa al revés también. Y otros porque ven el dinero como si fuera un instrumento del diablo. Escúchame, el dinero no le da valor a tu vida. No le da valor a tu vida. Pero escúchame, tu relación con el dinero determina el nivel de confiabilidad que Dios tiene sobre ti. El dinero que tú manejas hoy, Dios lo ha puesto en tu mano para medir el nivel de confiabilidad que tú generas. Si tú eres fiel en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho no podrás tenerlo. Serás infiel en eso mucho. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Te enrosca en lo poco y te hace que te alcancen y cada mes completas y si llegas a la iglesia, cumplí el presupuesto. ¡Aleluya! No me quedes sin comida. Y Dios dice, si supiera que yo le puedo dar diez veces ese presupuesto, pero tiene un corazón que no le cabe más de lo que le doy. Por lo mismo que hablábamos hoy. Porque trabajas un part-time y te dan cien dólares y dices, ¡Wow! Diez dólares para el Señor. ¡Aleluya! ¡Díganme! ¡Díganme! Que ser fiel al Señor Jesucristo antes que nada de la fidelidad al Señor. Saca esos diez dólares, le dice la esposa, vamos a poner la mano sobrado diez dólares. Ahí está nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Prosperanos, Padre! Diez dólares. Cuando te sale el negocio que te ganaste diez mil, son mil. ¡Uy, mil para el pastor! Como decía Giovanni, para ese chiquitico vale mil. Aclarando que ese dinero no venía para el chiquitico, venía para el grandecito que es Dios. Entonces con los mil si dices, ¡Uy, no! El Señor me entiende. Porque mire, ¿cómo no lo voy a mandar a mi tía Fulvia para que compre ese brasier que necesita la viejita? Brasier ortopédico. Brasier ortopédico, ¿a mí dónde me ocurre eso? Entonces, si ustedes me tienen, ustedes a mí me dañaron, yo era un predicador muy serio. Pero es que tenemos un concepto del dinero, el dinero tiene la capacidad de cambiar nuestra vida. Y yo entiendo, el dinero puede cambiar la casa donde yo vivo, me puede cambiar la ropa, ahora no me puede cambiar el gusto. Usted puede tener mucha plata y ser de mal gusto para vestir. Le puede cambiar su casa, usted puede cambiar de carro con el dinero. Pero usted tiene que entender, el dinero no le puede cambiar lo que usted es el Dios. Si usted no tiene dinero, está pasando por una crisis, usted no es menos que nadie, usted es un hijo de Dios, que esté en un proceso, Dios lo va a levantar, el estado poster de su vida será mayor que el primero, está en la Biblia, yo lo creo. Y si estás en un tiempo de abundancia, tampoco eres más que nadie, eres el mismo hijo de Dios, en quien Dios por su misericordia ha depositado más. Sé fiel, sé fiel con lo que tienes. Por eso no me gusta mucho la idea que la gente dé. Antes que la gente dé, prefiero que sean fieles. Si en esta iglesia todo el mundo fiera fiel, no había que hablar de esto, ya no hubiéramos, ya estábamos empacando en un camión para irnos. Si todo el mundo fuera fiel, no había que ir a nada, ya teníamos la plata guardada, estuviera yo diciéndoles, oye hermanos, nos resultó un local, hemos guardado 100 mil dólares para irnos, así que nos preparamos, un aplauso a la fiesta, a ver, ok, sigan siendo fieles. Necesitamos la fidelidad. ¿Cuántos saben que tú y yo somos un proyecto de Dios en la tierra? Ok, si tú y yo somos un proyecto de Dios en la tierra, Dios suele pagar por sus proyectos. No te desgastes tratando de tener sustento, porque el sustento te lo debe dar el que te puso a vivir aquí. Tu vida no viene por el sustento, el sustento te lo da Dios y Dios cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti que eres un hijo? El dinero no lo necesitas para vivir, necesitas la vida para obedecer a Dios y cuando tú lo haces, Dios te va a abrir las puertas, te va a enriquecer, porque lo hemos aprendido. Una de las muestras en que Dios confirma el pacto es las finanzas. Si tú estás bien con Dios, Dios te va a bendecir económicamente, pero hay que cambiar la mentalidad respecto al dinero. La persona que dice, uy, pero es que yo dar 100 dólares a la iglesia, ay, si es demasiado 100 dólares, ¿para qué Dios te va a subir el sueldo? Que te mantenga con el mínimo para que no te asusten, no sea que te dé un ataque al corazón, porque si te sorprende dar 100 dólares de diezmo, cuando te lleguen esos mil, no, pues te estás ahí pulverizado, no te mueras todavía, mejor sigue ganándote cualquier basurita y subsiste. pero cuando tú cambias la mentalidad, tú no estás diciendo, wow, 100 para la iglesia y no, wow, Dios me ha dado mil, pongo 100, yo no sé cuánto me va a dar Dios. Señor, aquí estoy con mi fidelidad de hoy, esto determina mi bendición de mañana. Esa es la mentalidad del reino, esa es una mentalidad transformada y como dicen algunos pastores, a la gente lo último que se les convierte es el bolsillo, dejan de fumar, dejan de mentir, dejan de chismosear, algunos nunca lo dejan pero otros sí, bueno, dejan de hacer barbaridades, dejan de maltratar a la familia, todo eso lo dejan, usted lo ve ya, aleluya. Pero discúlpeme, al estilo mío colombiano, ese berraco bolsillo sigue incrédulo, ese bolsillo sigue con la marquita del diablo ahí, ese bolsillo no se entrega al Señor, ese bolsillo sigue diciendo dale cuidado, no vas a soltar que te quedas sin nada, no me sueltes, no me sueltes que quedamos desamparados, pero si viene y me dice Señor en ti confío, aleluya, despacio, diga que está a su lado menos religión y más principios, diga que está a su lado menos religión y más principios. Escúcheme este principio elemental, toda autoridad debe ser tributada, ¿qué es el tributo? Los taxes, en toda autoridad se tributa, una autoridad que no se tributa no es una autoridad, es un mandilón que lo están usando, donde haya autoridad hay que tributar, usted tributa al gobierno o no, le toca, ¿sí o no? ¿sí tributa o no? no pagan taxes, yo los cojo aquí a todos de una vez, ¿pagamos taxes o no? A mí se me pegan unas brochas como yo fuera rico, que ponga tanto, yo ponga de a dónde, me estoy dos descarados, me toca, ahí no puedo decirle al gobierno, no, ustedes me entienden, yo no tengo la plata suficiente, yo voy a traer 10 dólares, mientras tanto, ustedes me esperan ahí, no mijo, pague, pague, y si no, le quitas lo que tú tienes, hay que tributar al gobierno, y ¿sabe qué dice la Biblia? que nosotros al rey nunca le decimos eso, a los reyes humanos nunca le decimos eso, como estoy enseñando, porque de aquí en adelante voy a enseñar sobre eso, tributamos cuando queremos, o sea, usted va, por ejemplo, al supermercado, y dice, vengo a comprar esto, y le dicen, tanto es de taxes, no, no, hoy no me saque taxes, déjenmelo para dentro de 8 días, y a los 8 días llega y se hace el bobo, y paga el taxe de lo de hoy, y los de ayer se quedan, ¿puede hacer eso usted? no puede, ¿cierto? para los reyes humanos, pero para el Señor sí, un día no viene y no traes el diezmo, y al otro día, al otro domingo vuelve y no traes el que traía, entonces le estás debiendo a Dios, no seas así, que además que Dios todos los días te bendice, yo tengo que decirle a Hasson, el dueño de este edificio, no voy a decir, no, este mes no te voy a pagar bien, porque es que la gente no vino en semana, no, yo tengo que pagarle, pero hay que cambiar la idea de nuestro dinero, ¿qué es el dinero? el dinero es un recurso maravilloso, que Dios no lo concede para afectar el mundo, no para que se enseñore de ti, te domine y te acabe, sino para ayudarte a construir la visión de Dios para tu vida, amén, ok, no tributarle al rey, te hace deudor y enemigo del estado, te lo voy a explicar, si usted no paga taxes, usted se convierte en un enemigo de todos los que trabajan y pagan fielmente los taxes, o yo pregunto, a todo el que le sacan los taxes, no le da rabia a usted que unos sinvergüenzas, mandilones vivan de lo que usted paga, ¿le da rabia o no? usted pagando los taxes y otro pandillo en un semáforo con un perro para consumir droga pidiendo, ¿le da rabia a uno o no? igual en el rey, no esforzándose para hacer el reino, sacando lo que es de Dios y otro colgado en la carreta, lléveme, lléveme, aleluya, ¿para dónde va el reino? aleluya, santo, que ahí va la fiesta, Cristo vive, despacio, bájate a empujar, lléveme, métele, métele a esto, y como en todo estado el que no tributa lo persigue, lo persigue la ley, no pague usted los taxes en el gobierno a ver qué le hacen, y usted sabe el tipo de delito que es en Canadá, fallarle al fisco, igual es con Dios, si tú le fallas a Dios, te persigue la ley, ¿cuál es la ley? la ley de la siembra y la cosecha, como estás sembrando maldad, vas a recoger pobreza, la ley te va a castigar, no es la ley de los hombres, es la ley de Dios, habrá escasez en tus graneros, dice la Biblia, no tendrás el respaldo de Dios, no pastor, no diga eso porque yo estoy en el Señor, deja de ser religioso, no manipules la gracia, usa la gracia para esforzarte, si tienes gracia, ofrenda, no condenes a tus generaciones a la desgracia, amparados en la gracia que has recibido, después les explico eso con plastilina, seguimos, yo no estoy ya como cansado ya, pero bueno, hoy te has pasado demasiado tiempo viendo esa cara, déjame yo a cabo ya, sexto cambia tu mentalidad respecto a las prioridades de la vida, ¿cuáles son tus prioridades? asegúrate, de que el reino de Dios y su justicia sean tu prioridad aquí, busque el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán añadidas, dice la palabra, si tú descuidas las prioridades, si te dedicas a buscar las añadiduras, perderás las cosas más bellas de la vida, te perderás el amor de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, te perderás una tarde de diversión en casa, por estar ganándote 10 dólares más, te perderás las cosas más bellas de la vida, por buscar las prioridades aparentemente humanas, busca las prioridades del cielo, primero el reino de Dios, en el nivel que estamos desarrollando, un cristiano como tú, con la palabra que estás recibiendo, en la visión que Dios te está dando, venir a la iglesia es una prioridad 1A, orar en las mañanas es una prioridad 1A, hacer lo que Dios te está diciendo, es una prioridad 1A, ir al evangelio cambia, es una prioridad 1A, pastor y por qué evangelio cambia, es una prioridad, no sólo por salvar la ciudad, sino porque yo estoy seguro, que tú quieres que Dios te salve tu familia, ve a salvar a otros, que Dios se ocupa de los tuyos, vete a predicar a las calles, que Dios inventará la forma, de salvar a tu tía, por allá Filomena donde esté, Dios la va a salvar, y 7, cambia tu mentalidad respecto a la iglesia, y al reino de los cielos, ¿qué piensas tú que es la iglesia? en mi trasegar por muchas iglesias de Toronto, que las pude conocer muchísimas de ellas, sobre todo cuando no vivía aquí, cuando venía de Colombia a predicar, uno veía que las iglesias en Toronto, son como un club religioso hispano, la gente va a un roce con otros hispanos, a tomar cafecito, a charlar, salgamos de allí, y además en la misma iglesia, ¿para dónde vas ahora? vamos para la casa, compramos un 24, y se van de ahí para los cristianos, con el 24, eso es un club, los evangélicos no hacemos eso, somos creyentes de verdad, y alguien dígame, ¿qué pasó ahí? Nazadito, nazadito, voy a llevar la carne, yo llevo las cervecitas, despacio, ¿qué gente somos nosotros? Ahora, no me hagan con religiosidad ahora, por eso, pastor, fuera con esa cerveza, diablo, fuera, no sea religioso, pero no sea mundano, no tampoco, para otros, la iglesia evangélica en Toronto, ha sido un refugio, en tiempo de adversidad, estamos mal, no tengo papeles, no tengo no sé qué, la iglesia, en la iglesia, y señor, gracias por encontrar la iglesia, hasta que estés mal, te resulta un medio trabajo, o te dan ese papel, el papel amarillo, y dije, no puedo venir, porque estaba haciendo un trabajo especial, para que dame una platica, ah, sí, con el papelito, y cuando no tenía el papelito, sí venía, sí, vergüenzón, qué tal si Dios te quite ese papelito, y los papelitos que necesitas para estar aquí, si he visto yo ejemplos, este no es un lugar de refugio para la adversidad, tú vienes aquí a refugiarte en la adversidad, pero no es para vivir en la adversidad, es para que Dios te saque de la adversidad, y sigas fiel a Dios, y sigas fiel a Dios hasta el último día de tu vida, la iglesia tiene que dejar de ser el lugar de los perdedores, de los que no pudieron hacer carrera afuera, y se vienen a esconder a una iglesia evangélica, no es eso lo que Dios está levantando, este es un lugar para gente de avanzada, para gente que entendió que hay que cambiar de mentalidad, que Dios va a hacer una cosa grande, y que está sembrada en un ministerio, que Dios va a fortalecer su vida, sus hijos, yo se lo digo con todo el corazón, yo pienso envejecer con usted, yo espero que mis hijos se casen con los suyos, quiero llegar a viejito, todo eléctrico, juntos, ¿tú estás haciendo una iglesia evangélica? ¿hay una generación? es por eso, que hay que cambiar la mentalidad sobre lo que es la iglesia, la iglesia, para muchos es un sitio de adiestramiento, para vivir mejor la vida, voy a la iglesia, para que me enseñen como ser el bacán de Toronto, así no es, la iglesia es el lugar, donde el reino de los cielos, construye la gente que va a cambiar el mundo, arrepentíos, cambio de pensamiento, porque el reino se ha acercado, tus hijos son agentes del reino, y quiero terminar, para no hacerles más amarga la tarde, con una comparación entre la mentalidad religiosa y la mentalidad del reino, ¿le damos? ¿si o no? la mentalidad religiosa está centrada en la institución, para justificar los intereses personales de cada individuo, mientras que la mentalidad del reino está centrada en Jesús, para lograr los intereses del cielo, es por eso que tuve que tomar esta decisión de hoy, porque tengo que evaluar, ¿qué es más importante? si los intereses de la iglesia como institución, que es irnos a un local, o los intereses de Jesús, que es levantar hijos a la estatura de Cristo, yo sé que voy a ser juzgado por muchos de líder mediocre, me falta fe, no me importa lo que usted me diga, me importa lo que dice Jesús, yo a usted lo enderezo, porque lo enderezo, en el nombre de Jesús, la mentalidad religiosa se enfoca en el rito, en el culto, en las doctrinas, la mentalidad del reino se enfoca en principios, en medios, y en fines y propósitos eternos, los angélicos que saben toda la doctrina, que es la trinidad, que es así, que la Biblia dice, pero vive en una vida mediocre, el reino no, yo no sé doctrina, yo no sé doctrina, pero yo sé cómo hago feliz a mi mujer, cómo crío a mis hijos, cómo vivo en paz, cómo soy eficaz, cómo voy y le predico a un vecino, y me lo gano para Cristo, eso lo sé, no sé doctrina, pero tengo vida, ese es el reino, la mentalidad religiosa capacita a la gente, para ser parte de la iglesia, y ser útiles a la iglesia, la mentalidad del reino, prepara a los hombres y mujeres, para ser influyentes, en todas las áreas de la sociedad, desde la familia, hasta cada área, en los que trabajan o se desempeñan, es eso lo que hace el reino, de nada me sirve a mí, prepararte para que seas el mejor hombre o mujer de iglesia, si eres el peor en tu casa y en tu trabajo, el reino lo que hace es capacitarte para que salgas allá afuera, a vivir, a competir en esa selva de cemento, y ser hábil con Dios, la mentalidad religiosa, maneja el concepto de las riquezas, como un medio para la ambición personal, y como resultado de lo que logran, dan limosnas a Dios, la mentalidad del reino no, la mentalidad del reino, desarrolla a las personas, para dignificarlos en todas las áreas, para posicionarlos, y para hacerlos influyentes, para la extensión del reino, porque Dios necesita que tengas bastante plata, no para que te pierdas, eso es lo que hace la religión, Dios necesita que tengas bastante plata, con un corazón lleno de Dios, para que salgas a mostrar la luz de Dios afuera, un día, estoy hablándote en el espíritu, un día, tú no vas a pedir trabajo, tú vas a dar trabajo a otros, tú serás el jefe, y serás un jefe, como el que nunca tuviste, un jefe lleno de amor, de consideración, pagarás bien, impulsarás a la gente, les bendecirás a sus familias, les darás lo que nunca han tenido, para eso Dios te va a levantar hijo, alguien dígame, Dios te está hablando, la mentalidad religiosa usa la Biblia, para aislar al hombre de la realidad de su entorno, o sea que hace la religión, te muestra la Biblia y te dice, esta es la vida, y tú no ves sino Lucas, Mateo, Juan, y tú pareces que vivieras como en el tiempo de la Biblia, no, la mentalidad del reino, ¿sabe para qué usa la Biblia? la usa para que el hombre se entere, de lo que Jesús ha hecho por ellos, y lo que Dios quiere hacer en ellos, la mentalidad religiosa, entrena a la gente, para la vida de iglesia, la mentalidad del reino, construye embajadores del reino, para cada lugar del mundo, la mentalidad religiosa, tiene un liderazgo, que controla, y manipula a la gente, la mentalidad del reino, tiene un liderazgo, que desarrolla, que promueve, que envía a otros, bajo sujeción al hombre, como testimonio de respeto al reino, ¿me entendió eso? tantos muchachos, que yo tengo mentalidad del reino, y salen para un garaje, abrir una iglesia, mentalidad de cual reino, el de las tinieblas era, porque si tuvieras mentalidad del reino, te sujetabas a un hombre, que puso tu rey, me tocó con un amigo mío, que por asuntos legales, yo estaba sujeto a él legalmente, y cometió cosas, que no están bien, era mi amigo desde mi juventud, y me tocó meterle jugaciada, porque abandonó el camino, que habíamos trazado, desde muchachos, que íbamos a construir espiritualmente, y después la plata lo corrompió, y tuve que decirle una frase, le dije mira, yo no te respeto a ti, como persona, pero respeto al que te puso, donde estás, es mi señor, por respeto al Dios, que te llamó, no te digo lo que mereces, y no te hago lo que debería ser, porque si yo soy, parte del reino, sé, que Dios lo puso, y si Dios lo puso, Dios verá que hace, ese no es mi problema, yo no soy codirector del reino, no soy el virrey, ya voy a terminar, me faltan 74 puntos, que saque eso de esto, no voy a molestar, la mentalidad religiosa, ve el éxito del mundo, como un modelo para envidiar, la mentalidad del reino, no concibe el éxito, sin una sujeción al espíritu, sin humildad, y sin el carácter de Jesús, si tú pierdes esas características, no tienes éxito, estás perdido, escúcheme esto, hacia donde ya terminamos el mensaje, la mentalidad religiosa, mira desde la tierra, para que el hombre se vaya al cielo, vamos a esta religión, para que seamos salvos, cuando vamos al cielo, una risita, hace años no volví a reírme, yo aquí no, el tipo muy serio, ríase conmigo, venga conmigo, ja, 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 ya perdieron hasta la risa ustedes, ja, 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 ok, la religión te dice, vive en la tierra, para que te vayas al cielo, ¿sabe qué hace el reino? el reino te siente en lugares celestiales, para bajar el reino a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, el reino trae la gloria a la tierra, la religión quiere llevar al hombre para el cielo, y Dios le está diciendo, para abajo, para abajo, para allá, ¿qué hacen aquí? Bajen allá donde está la gente pecadora a salvarlos, el reino de los cielos, te posiciona en lugares celestiales, te hace apto, te capacita, te da bendición, te da capacidad, para bajar a la tierra, y traer el reino a dónde, a tu trabajo, a tu oficina, al lugar donde haces aseo, a tu casa, a tu mujer, a tus hijos, tú bajas el cielo a la tierra, esa es la mentalidad del reino, Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ahí habla de entregar el cuerpo, diga conmigo, presentar el cuerpo, cámbiale esta palabra, diga prestar el cuerpo, que es lo que Dios quiere en el reino, un culto racional, que tú le prestes tu cuerpo, le prestes tu vida a Dios, dar el domingo a la iglesia, participar del rito evangélico, cantar, adorar, ofrendar y diezmar, si tú no has entregado tu vida totalmente, no hay un culto racional, el culto otro, es un culto de rito, hago lo que todos hacen, en la religión, sin haber pensado, lo que Dios me está pidiendo, cambia tu mentalidad, entrega tu vida a Jesús, tu cuerpo tiene que ser presentado como un sacrificio vivo, Señor voy a vivir para ti, soy tuyo, mi cuerpo es tu instrumento, ese es un culto racional, que lo has pensado y lo has determinado, es una metanoía, y termino con el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para tu vida? ok, aquí dice que la única forma para conocer la voluntad de Dios, es que transforme tu mentalidad, mientras sigas pensando como el hijo de doña no sé qué, y don no sé qué, y de tal país, y como te hicieron, y como la oveja del pastor Filiberto, en mi pueblo donde me entregué al Señor, sigue pensando así, nunca conocerás la voluntad de Dios para ti, para conocer la voluntad de Dios, tienes que renovar tu entendimiento, pensar Señor aquí estoy, me arrepiento, metanoía, cambio mi mentalidad, voy a empezar a pensar, como tú dices que yo soy, para que pueda ocurrir en mi vida, lo que tú has prometido, que debe ocurrir, ¿cuántos están dispuestos a decirle Señor? redueva mi mente, quiero arrepentirme verdaderamente, que el reino de los cielos venga a mi vida, que mi pensamiento sea cambiado, que tú puedas mudar mis ideas, que yo pueda pensar, como tú quieres, que yo piense, para que pueda cumplirse en mi vida, lo que tú quieres, que yo sea, ¿cuántos desean decir? Gracias.